Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el título y como lo están viendo por ahí tenemos nueva actualización de Free Fire el día de hoy se van a venir muchas cositas en este video les voy a estar mostrando muchas cositas para que ustedes se informen para que ustedes vean más o menos que es lo que va a estar viniendo en esta actualización primero que todavía antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi también obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video que la página les dará consejos, novedades de noticias y mucho más sobre Free Fire pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora chicos pasando con lo que sería la información como lo están viendo por acá chicos ya tenemos la nueva actualización del Free Fire más donde se van a estar viniendo muchas novedades en esta actualización quiero decirles chicos que hasta el momento han estado saliendo algunas cositas no se ha estado filtrando toda la actualización pero muchos usuarios han estado filtrando muchos fragmentos de la nueva actualización esta va a ser la nueva actualización del Free Fire Max como va a llegar chicos la actualización de nuestra región la actualización de nuestra región va a llegar así como la publicó nuestro compañero Morfeo al día de ayer más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo así va a ser el lobby de la próxima actualización de nuestra región me gusta más el de la actualización del Free Fire Max porque está demasiado épica ahí está más o menos para que ustedes vean está 10 de 10 lo que sería esta actualización que es lo que va a estar trayendo este Free Fire Max cuáles van a ser las modificaciones las modificaciones de este Free Fire Max van a ser muy sencilla nosotros podremos estar girando la pantalla para donde nosotros creamos porque las van a estar implementando cuatro accesorios más obviamente para la próxima actualización también podemos estar mejorando lo que sería el personaje lo podemos estar moviendo tenemos como primer accesorio que van a estar trayendo para la próxima actualización serían las paredes glue nosotros podríamos estar poniendo paredes glue en esta parte de acá obviamente como es un servidor de prueba no se pueden estar viendo las paredes glue también tenemos a la delta por acá tenemos lo normal de las armas que esto si está en el Free Fire Max pasado y tenemos lo normal de los vehículos que también está obviamente el Free Fire Max pasado eso sería más o menos algunas de las novedades que van a estar implementando en este Free Fire Max porque les estoy mostrando más el Free Fire Max y no nuestra región porque obviamente chicos tiene más novedades el Free Fire Max que nuestra región por acá también pueden estar viendo ustedes el nuevo personaje D-Bep que este personaje está demasiado épico que ustedes ya saben que también lo probamos en el servidor avanzado más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo chicos comentenme ustedes acabado que opinan referente a esto como otra novedad chicos también tenemos que se van a venir nuevas skins de revolución más o menos ustedes por ahí van a estar viendo esta sería la skin dientes de sable ahí está más o menos para que ustedes vean tiene un efecto demasiado épico me gusta el efecto que tiene esta skin también van a estar viendo esta otra por acá que se llama Dragon Zafiro más o menos por ahí la van a estar viendo está muy muy buena lo que sería esta skin en mi opinión es una de mis favoritas ahí está más o menos para que ustedes vean muy aparte de esto chicos se van a venir muchas más novedades quiero decirles que ya tenemos información sobre el próximo lobby que se va a venir para esta próxima actualización que va a ser más o menos así chicos este sería más o menos el lobby de esta actualización como va a ser la temática de esto nosotros vamos a tener si ustedes se están viendo por acá como unos accesorios y nosotros le damos en usar vamos a estar utilizando cada una de estas skins ahí está más o menos para que ustedes vean pero solo se va a estar poniendo en el lobby ahí está más o menos para que ustedes vean las cuatro skins de la revolución la vamos a poder equipar ahí está más o menos para que ustedes vean que ustedes vean solamente en el lobby también les voy a estar pasando a mostrar la canción que va a estar viniendo oficialmente para nosotros en esta revolución 3.0 para que ustedes más o menos la vean el lobby está demasiado épico y y y y chicos pasando con lo que sería más novedades tenemos muchas más novedades de esta próxima actualización y de free fire max que ustedes ya saben que actualmente tenemos más información sobre free fire max que de nuestra región pero obviamente el lobby que acabaron de ver va a ser igual para nuestra región que opinan ustedes referentes sobre esto les gustó esta temática chicos les gustaría que implementaran cosas así similares a nuestra región de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera pero acá tenemos un nuevo bermuda más chicos que yo también se los había notificado en un vídeo donde más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo quiero decirles que este bermuda más chicos está demasiado épico me gustaría que lo implementaran también en el free fire normal ya que en el free fire max tienen muchas cosas demasiado épicas obviamente como ustedes ya saben esto es un free fire de prueba próximamente va a ser lanzado para todo público más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo con la skin de revolución dragón del zafiro ahí está más o menos para que ustedes vean me gusta lo que sería esta skin chicos porque así uno está en movimiento va a estar haciendo el efecto ahí está más o menos para que ustedes vean comenten ustedes acabado que opinan referentes sobre esto pasando como novedades chicos tenemos lo que sería que gracias a free fire news nos acaba de filtrar las skin del próximo pase elite y un emote muy exclusivo que vamos a pasarlo a ver rápidamente vamos a mirar por acá esperemos a que nuestro compañero morfeo nos la muestre esta sería la skin femenina obviamente de este próximo pase elite la skin no la estoy viendo muy buena que digamos chicos no sé para mi gusto no me gusta no sé el gusto de ustedes pero más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo sus diferentes partes no es que me guste mucho lo que sería la skin y junto con eso también la skin masculina que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo no está tan épica tampoco que digamos esperemos si las demás ítems del pase elite si estén buenos porque por lo que veo las skins no están tan épicas que digamos pero bueno chicos más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo estos chicos como un pase elite piratas de 4.0 más o menos porque es muy parecido a un pase elite de piratas ahí estamos segundos para que ustedes vean con la única temática chicos de que este pase elite va a ser diferente va a ser con temática de armas como yo se los notifique en los videos pasados yo les dije obviamente cuáles iban a ser los nombres de los próximos pases elite que si no estoy mal chicos el pase elite que va a ser de ese se va a llamar realeza de las armas más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo de todas maneras comentenme ustedes acabo que opinan referente sobre las skins del próximo pase elite pasando con lo que serían más novedades tenemos lo que sería el emote que este emote de acá se llama emote zumbido para nuestra región se va a llamar el caminante ahí está más o menos para que ustedes vean el efecto de este emote está 10 de 10 en mi opinión me gusta lo que sería la temática ahí está chicos comentenme ustedes acabo que opinan referente sobre esto pasando con más novedades tenemos las nuevas skins que se van a venir de autos tanto como de mclaren o de stringsfeister vamos a estarlas pasando a ver por acá gracias a morfeo nuevamente se lo repito chicos esto es gracias a él nadie tiene acceso a esto solamente él pero él nos trae lo que sería la previo de todas estas novedades más o menos ustedes por ahí le van a estar viendo sus diferentes skins están muy muy épicas esta skin también está 10 de 10 quiero recalcar chicos y quiero que ustedes vean esta de acá esta skin que nos va a mostrar a continuación morfeo sería esta skin va a ser de stringsfeister para que ustedes lo tengan en cuenta se va a venir una skin con esta colaboración y esta creo que va a ser del pase elite realeza de las armas de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera muchas skins para el lamborghini se van a estar viniendo muchas skins para los demás autos vamos a estar en lo que sería la espera chicos también notificarles del modo creativo por si algunas personas no lo han visto en anteriores videos también mostrárselos por ahí una review también que garena free fire nos mostró cómo iba a ser más o menos este modo de juego como última novedad chicos también tenemos por acá unas cajas que garena free fire o morfeo nos acaba de mostrar donde van a estar trayendo diamantes estas serían chicos más o menos unas cajas de la próxima actualización que van a estar llegando ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería todo esto está muy muy bueno sus diferentes cajas obviamente esto es gracias a morfeo nuevamente les repito como última novedad chicos tenemos los pins de la revolución que yo también se los había mostrado tenemos el pin dientes de sables que este sería el nuevo amanecer acá tenemos lo que sería el otro pin que se llama dragón pin de dragón que también es del nuevo amanecer está también muy muy épico 10 de 10 lo que serían estos pines y por último tenemos el pin fénix que obviamente también va a ser de esta misma temática de todas maneras chicos comentenme ustedes a cabo que opinan referente a esto recuerden chicos que el día de hoy es la actualización va a estar iniciando el día de hoy en la noche va a estar finalizando mañana en la mañana por ahí les voy a estar dejando los horarios para que ustedes más o menos lo vean y se informen si no están viendo el horario de su país conviertan uno de estos horarios por el horario de su país y así van a tener más conocimiento obviamente referente de cuándo va a estar iniciando la actualización de todas maneras cuando llegue eso yo les voy a estar subiendo un vídeo para que ustedes se informen referente sobre esto en fin nada chicos un pequeño vídeo cortico espero que si les haya gustado ya saben que si les gustó apoyar el vídeo con su épico like compartir el vídeo con todos sus amigos suscribirse en el canal si no nos activa la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de free fire y ahora sí chicos pero no más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo